Mami, perfil bajo, pa' que no sepa nada de mí Caímos todas las jodas, todo vestido de Nike Te juro por mi madre que siempre voy a ser feliz Los amigos con los amigos y los giles con los gil A veces hay para un balbo y a veces para un champagne No tenía palazas para eso, una A por Mac Te metiste en el juego y te voy a enseñar a jugar Madura tan pocada, esto es pura realidad Y caímos pa' la brea, brea, acá ninguno fantamea Andan todos flow, chimenea, otros que andan medio caripela En el 200, el Luca, Andy, güela, ey Negocios son negocios y la amistad no se mezclan Bota sea el real y en tu combo son todos feca Se hacen los chorros y hacen llorar a su vieja Vestimos como vado y el respeto se respeta A veces hay para un balbo y a veces para un champagne Y no tenía palazas para eso, una A por Mac Te metiste en el juego y te voy a enseñar a jugar Madura tan pocada, esto es pura realidad Hoy es noche de perreos y dale hasta abajo Tú te haces la cristiana y eres tremendo Hoy es noche de perreos y dale hasta abajo Tú te haces la cristiana y eres tremendo Hoy es noche de perreos y dale hasta abajo Tú te haces la cristiana y eres tremendo Y tú te haces la cristiana y eres tremendo Acordate que es real suplea mi cobrillo Hoy es noche de perreo Y dale hasta abajo Tu te haces la cristiana Y eres tremendo Hoy es noche de perreo Y dale hasta abajo Tu te haces la cristiana Y eres tremendo diablo A veces hay para un barbo Y a veces para un champagne No tenía palazos para eso Una Apple Mac Te metiste en el juego Y te voy a enseñar a jugar Y a veces para un barbo Y a veces para un champagne No tenía palazos para eso Una Apple Mac Te metiste en el juego Y te voy a enseñar a jugar Y a jugar con la cara Esta es pura realidad